¿Qué onda chavos y chavos? Bienvenidos a esto que es nada más ni nada menos que The Fox Plays Y bueno, como pueden ver es la primera vez que muestro mi cara Cosa que no había hecho en ninguno de los videos anteriores Y es lo que el canal ya cumplió casi un poquito más de un año de existencia Pero ese no es el tema del día de hoy ¿De qué vengo a hablar el día de hoy? Simple, el día de hoy voy a citar el mismo tema que he citado en la mayoría de los videos del canal El tema que se ha convertido casi como en la maldición de The Fox Plays Así es, el día de hoy vengo a hablar acerca de Evangelio Una quinta vez ¿Y de qué puedo hablar en esta ocasión con relación a Evangelion? Ya he dado teorías de la última película de Evangelion Ya he hablado de los cuatro elencos de doblaje en español latino que ha tenido Ya he dicho, según mi criterio, qué fue lo bueno y qué fue lo malo que tuvo Evangelion Durante el año pasado, 2016 ¿De qué podría hablar este día? No son precisamente cosas buenas Parece que después de 2015 Evangelion casi no ha tenido nada bueno de qué hablar Salvo en el caso de México El manga Así es Como recordamos, bueno los que viven en México Panini Manga empezó a publicar la saga de Evangelion en manga Desde aproximadamente julio de 2016 Y aproximadamente va a acabar en agosto de este año Cuando se saque el tomo 14 Y yo ya me quedé un poquito atrasado porque yo me quedé en el tomo 9 Y ahorita aproximadamente ya van como en el 12 Y para que vean que no miento Nada más tengo del 1 al 9 Ahí cuando pueda voy a comprar el resto de tomos que me faltan Me estoy desviando un poquito del tema, disculpen No voy a hablar del manga Sino que voy a hablar al respecto de la película que llevamos esperando Algunos desde 2012 Otros desde 2014 como es mi caso porque yo descubrí Evangelion en ese año Voy a hablar de Evangelion 3.0 más 1.0 La película que va supuestamente ya a cerrar el arco argumental del review de Evangelion Y que va a ser la última película al parecer de esta franquicia Pero cuando primeramente se nos prometió que esta película iba a estrenarse Bueno, eso fue en 2015 Pero al llegar 2015 Hideki Anno declaró que no iba a continuar con la grabación de Evangelion 3.0 más 1.0 Sino que lo que iba a hacer era dirigir la película de Godzilla Resurgence Cosa que no nos gustó a muchos y eso lo entiendo Pero ¿Qué pasó después de esto? Simple A pocos días de que se estrenara la película de Godzilla Hideki Anno declaró el año pasado en 2016 Ahorita nada más estoy hablando en pura retrospectiva Él declaró que sentía no continuar con el proyecto del review de Evangelion Y que una vez terminado el proyecto de Godzilla Ya había empezado a trabajar junto con todo el estudio cara En la producción de Evangelion 3.0 más 1.0 Ok, aceptamos sus disculpas Se nos bajó un poquito el enojo Pero ¿Qué pasa después? No tenemos absolutamente nada más que puras declaraciones de Hideki Anno en entrevistas Diciendo exactamente lo mismo Y para emplear a las cosas Quien también nos sale con este tipo de tonterías En cierta manera Es Takeshi Honda, el director de animación ¿Y por qué digo mentiras? Bueno, porque Él también declaró lo mismo que Hideki Anno Que en este momento Ya se está trabajando en Evangelion 3.0 más 1.0 Pero si revisamos el perfil de Takeshi Honda El proyecto más reciente que tiene por ahora Es The Dragon Dentist Proyecto en el que ha colaborado junto con el estudio cara Otro proyecto que no es la última película de Evangelion Lo que significa Que nos han estado mintiendo Y han estado jugando con nosotros Y eso no es lo peor Lo peor Agárrense porque ahí viene Lo peor del caso Es que En la página de Twitter oficial del estudio cara Acaban de declarar que están dando ofertas de empleo Para trabajar en la última película de Evangelion Ofertas de empleo ¿Es en serio? O sea No inventen Ahora nos salen que necesitan personal Ya han pasado un poquito más de 4 años Lapso en el que hemos llevado esperando esta película Para que nos salgan con esto Yo no sé ustedes pero La paciencia de uno como fan Está llegando a un límite Y puede que llegue a un punto sin retorno No es para que los creadores de este contenido Nos traten así La verdad ya no sé qué pensar No sé si enojarme No sé si ponerme a llorar O algo Es que La verdad ya no sé qué hacer Creo que lo único que me queda decir es Saquen la película O por lo menos por ahora diéndonos algo Pero no nos sigan mintiendo No nos sigan dejando Con una expectativa de Qué van a sacar Cuándo lo van a sacar Porque básicamente lo que nos están queriendo dar a entender Bueno principalmente Hideki Anno Nos está queriendo dar a entender Que él nada más está en un escritorio en Japón Sentado riéndose con sus millones Disculpen Chiste de Nex Por cierto Un saludo para ti Nex Ojalá pueda regresar con ustedes a Mamut.net Pero por ahora lo veo muy reñido Pero no voy a hablar de eso tampoco en este video En conclusión que puedo decir Ahorita ya casi para terminar Bueno Que Ahora Mi confianza con esta franquicia Se está desmoronando poco a poco Ok Evangelion no me va a dejar de gustar Porque dentro de todo Me ha gustado Por todo lo que ha tenido El anime original Las dos primeras películas Es decir Death and Rebirth Y The End of Evangelion Las tres primeras películas Del viol de Evangelion El manga Ha tenido buen contenido Es lo que todavía Me hace seguir teniendo esperanzas De que el último proyecto Va a ser algo bueno Pero no solamente me dejen Con las esperanzas Hagan algo Es lo único que le digo A Hideki Anno Al Estudio Cara A todos Los que están involucrados En la última película de Evangelion Ya Dejen de andarnos troleando Porque Como diría Raúl Treviño No importan tus justificaciones Lastimarás La confianza de la gente que te sigue Y bueno Ya para terminar Hay una última cosa Que me gustaría decir Y es dar una disculpa Y muchos dirán ¿A qué le tienes que dar una disculpa? Digo Simple Es una disculpa Que le ofrezco A todos los miembros Del elenco Del doblaje en español latino De Evangelion 3.33 No puedes rehacerlo Como ustedes saben Critique Mucho este doblaje Porque no me gustó Pero En esta crítica Cometí un grave error Y es meramente Que me lo llegué a tomar Este asunto Como algo muy personal No lo demostraba En ninguno de los videos Pero aun así Me enojé bastante La verdad Hice rabietas Como no tienen ni idea Y eso estuvo bastante mal Y lo que me queda por decir Por ahora es Que No depende de mi Que vuelvan a redoblar La película Si la redoblan Ok Ya Estaré feliz y todo Pero si no Pues ni modo Además Yo no entiendo Que tan difícil Es doblar un personaje Aunque en muchas ocasiones Me ha gustado Dedicarme al doblaje Yo no sé Cuanto cariño le ponen A cada uno de los personajes Que interpretan Porque eso es cierto La verdad Escuchas una película En español latino Con doblaje mexicano Y Sientes meramente La pasión Y el empeño Y el cariño Sobre todo Que pone cada actor En sus personajes Por eso es que El doblaje mexicano Es uno de los mejores Del mundo Por lo que no me queda Más que decir Hugo Núñez Estudio WG Bueno En general Todo el elenco En español latino De Manqueños 10.33 Les mando Una disculpa En serio Me pasé bastante Yo no entiendo Cómo es su labor Por lo que En cierta manera No tengo el derecho Para andar criticando Ok Puedo dar mi opinión Y hacer una pequeña crítica Pero Tomármelo como algo Muy personal Ahí es donde yo ya Entro en un error Así que disculpen Y sigan dándonos Un sin fin De voces Que nunca olvidemos En nuestras vidas Bueno Lo que me queda Para decir Y eso es para ustedes Los que están viendo este video Es Si el video les gustó Apreciaría mucho Que me dieran Un pulgar arriba Para los que acaban De descubrir este canal Los invito A suscribirse Y que formen parte De la comunidad De The Fox Peace La cual Ya cuenta Con un total De 88 suscriptores Que dirán muchos Sigue siendo Un número bajo Pero para mi Seguirán siendo Una gran familia Y los que quieran unirse Bienvenidos Les mando Un abrazo Una última cosa En julio Es decir El próximo mes Va a haber Un regreso a lo grande El regreso De un programa de radio Que se ha dedicado A transmitir Todas las sabias Enseñanzas De la copa geek Y si preguntan Que canal es Bueno Es un canal Que fue iniciado Por uno de los principales Predicadores De este mundo Predicadores De información En literatura En temas geek En temas frikis En anime Y que además de todo Es un gran amigo Y que está acompañado Por uno de sus mejores Camaradas Oriundo De Argentina Y que también Tengo la fortuna De ser su amigo Así es Estoy hablando De King Mop Y de Kiva Red Dos de los tres Miembros del canal De The Geek Rial Canal Que va a regresar En julio Espérenlo Y verán Todavía tendremos Un poco de dificultades Para que esto Se convierta En una realidad Pero procuraremos De que Este programa Regrese a ustedes Lo más pronto posible Así que Espérenos en julio Esto es todo Y sayonara chavos